Mira, yo arranqué con el Seba, allá por el 2007-2008, que fue cuando varios de los músicos que tenían el Seba de Río Cuarto no podían venir a ensayarse, les complicaba. Y bueno, ahí tuve un poco la idea de mi tío, de incursionarme y meterme, ¿viste? Bueno, después ahí con el Seba, en un momento cuando fallece mi tío, nos la dejamos un poco de lado, digamos, los de los escenarios, o sea, las reuniones familiares siempre fue constante la guitarreada y eso, pero un poco se dejó el escenario, el de decidir ir a tocar un papá, algo de eso. Y bueno, después en el 2016 fue una de las ideas de los chicos de Don John, que me preguntan, ¿no te animás? Dice, vení con tu primo o armar algo. Yo más o menos les interpreté que no estábamos tocando y bueno, nos animamos y fuimos. Así que ahí arrancó todo un poco la movida. Pero no hacía folclore en ese tiempo, ¿no hacía un estilo más? Sí, hacía... siempre hicimos folclore, pero desde ahí, a partir de ahí empezamos a meter un poquito en los temas más movidos, lo que escucha un poco la juventud y eso que divierte un poco más la noche, digamos. Porque al llegar a un lugar como Don John, no es lo mismo que estar en la plaza, donde en la plaza hay mucho más gente mayor que quiere escuchar un poco más... Claro, claro, es otro estilo musical, digamos, tiene diferentes estilos. Uno selecciona siempre lo más movido para alegrar una noche, por ejemplo, Don John, Di Santo, que posiblemente podemos llegar a estar en estos días. ¿Cómo se relaciona a lo que vos citabas recién? Bueno, la familia Aguirre Zabal. Yo anoche, no había leído todavía las glosas, pero decía el legado a Aguirre Zabal, ¿no? Con gente joven, recordando a tantos a Aguirre Zabal que han hecho música, ¿no? Sí, la verdad es que fue un legado de nuestros padres y más que todo mi abuelo, porque mi abuelo moría por lo que eran las domadas, el folclore. Él siempre estaba presente en cada comisión, ¿viste? Y fue fundador del Festival República, del Centro República. Y por muchos años estuvieron trabajando ahí, ¿viste? Así que más que todo recibimos el legado de mi abuelo y ya que mi abuelo no sabía tocar ningún instrumento, lo empezaron mi viejo, el Vasco y el Nacho, mi tío. El Vasco, que hoy no está entre nosotros, seguramente ha sido un precursor en esto, ¿no? Porque no solamente apoyaba a Eduardo Sebastián, sino también a ustedes. Usted era muy niño cuando Eduardo comenzaba a cantar también. La verdad es que sí, nosotros cuando Sebastián fue por primera vez de Cosquín, éramos chicos casi todos. Y sí, él nos enseñó todo. La verdad que uno siempre, cuando habla de él, yo digo que fue mi segundo padre, porque estaba siempre presente en todo. Nosotros ensayamos Sebastián y después ensayamos con mi hermano y mi primo. Y él siempre presente en ver qué arreglo nuevo podemos hacer. Nos enseñaba a trabar las voces. Siempre estuvo presente en cada ocasión que teníamos tocar. ¿Cómo fue, digamos, este estilo que estás haciendo donde incursiona hoy Marcelo Elena, otro de los músicos y amigos seguramente de la familia, en el grupo? Sí, mucho de eso. El estilo también nos llevó a incursionar nuevos músicos. Si bien Nico, Martín, el Rolly, ya venían de Eduardo Sebastián, primero arrancamos los tres primos solos para darle un inicio de vuelta y después volver a la banda. Y mira, Marcelo nos fue a ver una vez que tocamos ahí en Don John y le gustó la idea. Y bueno, después lo invitamos, lo charlamos y se quiso sumar. Así que hoy lo tenemos con nosotros. Joaquín, al margen de estar hoy en la plaza, como decías, de estar, digamos, cantando en distintos pubs, ¿cuál es el pensamiento de ustedes? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué quieren hacer? Digo, porque son jóvenes todavía. Sí, mira, lo lindo sería poder grabar un disco, pero no está dentro de las posibilidades de hoy en día. Por ahora nos mantenemos cantando en los pubs, la otra vez fuimos a Levalle, a Ionara, a la primer peñarte que se hizo y, bueno, estamos saliendo así a la zona y acá en Vicuña y Maquena. Si grabasen, por ejemplo, un disco, ¿de qué estilo sería? ¿Netamente folclore? ¿Temas, digamos...? Sí, lo nuestro más que todo es... Siempre arrancamos, en todas las noches siempre arrancamos con folclore, que es lo que venimos haciendo hace años y después vamos variando, pero sí, sería más o menos dentro de todo de folclore. ¿Se puede decir que hoy junto a Facundo, bueno, así se llama Los Agresados, porque estaba Eduardo y Facundo y vos? Y Sebastián. Y Sebastián, por supuesto, yo digo Eduardo, Eduardo y Sebastián. Bueno, Eduardo, no sé si seguirá cantando, ¿qué decís vos? Y mira, Sebastián hoy en día está... ya, digamos, ha entrado a otra edad y tiene su familia, ¿viste? Y su trabajo y por ahí le impide ir a ensayar o ir a tocar. Es súper entendible, nosotros lo entendemos, lo hablábamos todos y, bueno, siempre que se quiera sumar siempre está invitado. Igual ayer anoche lo invitamos a cantar, ni sabía que lo íbamos a invitar, así que fue y subió y cantó, pero él siempre, porque en sí los Agresados somos los tres, o sea, los tres que seguimos. Pero bueno, lamentablemente Sebastián no puede asistir, así que... Es decir que en este caso, yo te lo decía recién, ¿no? Es decir, vos sos la voz cantante de esto, porque después lo que pasó con el Vasco, como que se aplacaron un poco, como que dolió mucho, creo que a todos, y dijeron, bueno, guardamos todos, pero también es importante seguir esta lucha que el Vasco y Pocholo hace años que vienen llevando a cabo. Pero bueno, el Vasco con el tema de los festivales, el tema de apoyar alrededor de Sebastián... Sí, la verdad que el Vasco, y me dijiste, era todo él. Él organizaba el ensayo, a las 7 de la tarde ya empezaba a mandar mensaje a todos para ver si veníamos, y siempre estaba pendiente de ver si estaba la posibilidad de ir a Cosquín, o de ir a alguna peña a la localidad vecina. La verdad que fue una pérdida muy grande y muy sorpresiva, porque nos agarró de golpe y nunca lo esperamos, nunca. Pero lo importante hoy, que nuevamente los agresaban en tu nombre, y junto a Facundo y junto a Eduardo Sebastián, por lo menos se han animado a recomenzar nuevamente, ¿no? Después será el momento si podrán grabar un disco o no, porque son jóvenes todavía. Sí, no, no, la posibilidad del disco está muy lejos, digamos, o sea, lo tenemos como segunda opción, pero lo importante es asistir a algunas peñas o donde nos llaman para ir a tocar, que es para, más que todo, lo usamos para divertirnos y sacarnos el gusto, digamos, que es despejar la cabeza un poco y dedicarte a lo que te gusta, a la música. ¿Hay algo más ahora cerquita, alguna presentación más? Ahora, posiblemente, nos habían hablado los chicos de Di Santo, el PAM nuevo, vamos a ver, estamos viendo a ver qué fecha, a ver qué se puede hacer, pero por las horas... Y el tema es mantener a la banda, ¿no? Bueno, Nico que está, el Rolly que siempre está, Facundo y Marcelo Elena, que le suma algo especial. Le suma algo especial que son los chamamés y el tema de la toalla. Tenemos un repertorio variado, digamos, ¿no? Variado, sí, variado, muy variado. Bueno, Joaquín, era simplemente hablar un poquito con vos, agradecerte que hayas llegado y desearle a los agresabas, a vos, a Facundo, a los chicos, muchísima suerte. Y si deciden grabar un disco, lo que sea, hoy es un poco antiguo, decimos disco, ¿no? Sí, es cierto. Pero bueno, no importa. No existe más el CD, existe el pendrive. El pendrive y demás. Pero bueno, si ustedes deciden grabar, como siempre el programa este, el de Folklore, está dispuesto para poder fundirlo, ¿no? Sí, gracias a vos por lo que siempre nos difundiste. Todo lo que traíamos de otro lado, los discos los traíamos a vos y siempre difundiste. Así que vamos a ver si existe la posibilidad, si se puede dar, así que estamos muy agradecidos.